El coordinador de precampaña de José Antonio Meade Curibreña, Aurelio Muñoz Mayer, aseguró que las encuestas muestran un empate técnico entre el mencionado precandidato por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, y Andrés Manuel López Obrador, AMLO. En una conversación con Paola Rojas, el ex titular de la Secretaría de Educación Pública, septiembre, enfatizó que ambos funcionarios están subiendo sus números de preferencia entre los ciudadanos. José Antonio Meade es el precandidato que más ha subido en las encuestas desde que inició este proceso. Si un de cualquier encuesta, independientemente del número que tenga, lo que es claro es la tendencia de cómo va subiendo y de qué está en empate técnico con AMLO. Aurelio Muñoz destacó que prueba de los números en las encuestas en favor de José Antonio Meade corresponde a los recorridos que el ex secretario de Hacienda y Crédito Público está realizando por el país. Añadió que a pesar de que Meade Curibreña no es un precandidato de militancia priista, ésta ya lo ha arropado, por lo que la suma de aliados por dicho instituto político también se ha convertido en una fortaleza para su precampanía. Por lo anterior, Aurelio Muño hizo mención a la integración del senador Javier Lozano, quien renunció al Partido Acción Nacional, PAN, para apoyar a José Antonio Meade. Lo más importante es que Meade hagan mejor candidato y que se suma a la campaña. Javier Lozano posiblemente es ahorita la figura más importante y visible, pero cada vez estamos viendo más gente de distintos ámbitos, no solo del casino de la sociedad o incluso de otros partidos que se empiezan a sumar en la campaña.